Pero antes hemos amanecido con una noticia que ayer se empezó a rumorear después de la carrera y yo no me lo podía creer, digo, no puede ser, no puede hacer esto el equipo Alpine sabemos que son capaces de hacer cualquier cosa y si esa cosa es mala, lo pueden hacer con más razón pero no serán capaces, Alpine no será capaz de despedir por la puerta de atrás al piloto con el que llevan 5 años en el equipo y que además estadísticamente les ha dado su única victoria en Fórmula 1 oye, que igual un cierto cariño, un cierto respeto deberían tener pero se ve que no, ¿vale? se ve que no, se ve que eso no ha sucedido y vamos a ir por partes, porque este ha sido el primer tweet, hay muchos tweets que han puesto tal pero vamos a ir al de la propia BWT Alpine Fórmula 1 Team, ¿vale? Team Statement, Team Statement por cierto, sin siquiera una web o sea, ¿cómo habrá sido, cómo habrá sido de brusco este movimiento, esta despedida para que no haya ni un comunicado en la web, ni un enlace a la web en la cual Esteban Ocon diga unas palabras o Oliver Oakes diga unas palabras o Briatore o quien sea, nadie ha hablado o sea, esto, ahora entramos en detalle, ¿vale? vamos a comentar esto Team Statement, Jack Duhan correrá en Abu Dhabi en lugar de Esteban Ocon ¿tú ves esto? luego hay una foto debajo que lo explica, pero tú ves esto y dices hostia, ¿qué le pasó a Ocon? o sea, se ha torcido el tobillo Ocon no puede correr, ¿qué le ha pasado a Esteban Ocon? bueno, por cierto, como siempre, feísimo, para mí feísimo siempre el orden de anunciar antes al sustituto que al piloto que sustituyes o sea, tienes que decir primero, Esteban Ocon no correrá en Abu Dhabi y después en otro tweet, el orden le sustituirá a Jack Duhan nunca puedes hacerlo al revés, es de primero de comunicación, de primero de RSC Jack Duhan correrá en Abu Dhabi IGP Alpine anuncia que su piloto reserva Jack Duhan correrá en Abu Dhabi 2024 en lugar de Esteban Ocon y esto es, para mí, para mí, lo que me vuelve absolutamente loco la excusa que se han inventado para justificar esta lo siento, no tengo otra palabra, cerdada a Esteban Ocon este cambio permite a Esteban poder ir a Haas a conducir en el test post-temporada esto es mentira Carlos Sainz va a correr el lunes post-temporada con Williams y va a correr con Ferrari el domingo esto es mentira Alpine perfectamente podía montar a Ocon en el coche y después dejarle irse a Haas a probar el Haas esto es mentira o sea, esto es hablar para no sé, para alguien que sea idiota esto es tratar a sus fans como como si fueran idiotas y no supieran que claramente no era necesario sacar a Ocon del coche para que pudiera probar el Haas el lunes post-temporada es 100% así no hay más y hay muchas cosas que están muy mal la primera la primera echarle a falta de una carrera a falta de una carrera, vale no tiene ningún sentido y es verdad que llevamos varias semanas varios grandes premios yo lo he comentado alguna vez diría que casi la segunda mitad de temporada completa exceptuando lo de Brasil que Ocon estaba segundo en el podio pero bueno, circunstancias más accidentales que otra cosa llevamos esta segunda mitad de temporada donde de repente Gasly al lado de Ocon es Ayrton Senna vale por lo que sea el otro día en la clasificación si de más lejos hace dos días en la clasificación de Qatar Alpine se mete Gasly bueno, un décimo que se quedó a 40 milisimas de pasar pero ahora tenía clasificaciones muy buenas Ocon último raro muy raro Esteban Ocon oye te puede gustar más Ocon que Gasly me parece un debate súper lícito pero que son dos pilotos muy similares y que han estado rindiendo a nivel muy similar estas dos temporadas que han compartido es un hecho es evidente vale y de repente Ocon era pues el peor piloto de la historia entonces a Ocon Alpine le estaba haciendo la cama es un hecho es un hecho no sé cuánto estaba poniendo también Ocon de su parte yo no quiero creer en estas cosas pero no sé cuánto podía estar poniendo Ocon de su parte teniendo el interés que tienen que dar sexto en constructores con Alpine o con Hash no lo sé yo nunca creo que un piloto cuando está en un equipo piense en los resultados del otro no lo sé sería extraño pero aquí se estaba haciendo la cama entonces ¿cómo estarían las relaciones y cómo estaría la tensión para que Alpine haya acordado con Esteban Ocon la indemnización que sea porque algo de indemnización perdón tiene que haber por no correr esta carrera será pequeña y haber acordado lo de poder correr con Hash ¿cómo será la relación para que esto finalmente suceda? porque claro aquí entiendo que no sé si Briatore o Oliver Oaks yo ponga los dos ¿vale? los pongo en tándem no sé de quién habrá sido la decisión pero Oliver Oaks o Flavio Briatore claro habrán hablado con Ocon y ha dicho mira lo mejor es que nos separemos para esta última carrera ¿vale? y Ocon habrá tenido que aceptar porque no le queda otra porque lleva corriendo con un hierro al lado de Gasly varios grandes premios varios grandes premios entonces es una manera de verdad terrible de preservar la imagen de tu equipo es terrible esto hace más daño esto hace daño no a la reputación de Esteban Ocon porque yo creo que todos te caiga mejor o peor Esteban Ocon Ocon aquí es la víctima o sea te puede caer bien te puede caer mal me da igual como te caiga Esteban Ocon no es el punto aquí el que está quedando fatal es Alpine es Alpine que está demostrando que lo que podíamos sospechar hace semanas era cierto le estaban haciendo la cama a Esteban Ocon y ya lo han conseguido le han sacado el equipo y van a probar a un Jack Dujan que no tiene nada que perder en Abu Dhabi pero cuidado cuidado él no tiene nada que perder pero el equipo Alpine sí no sé ahora mismo me lo recordáis por el chat porque ahora mismo no tengo en la cabeza no sé cuántos puntos está Alpine por delante de Haas Haas lo tiene difícil para superarles pero desde luego si les dan las mismas herramientas tienen más opciones con Ocon de puntuar que con un debutante que con Jack Dujan vale yo yo lo veo bastante claro lo veo bastante claro y siguiendo con los comunicados pobre Jack Dujan también pero bueno a ver qué tal lo hace yo no espero nada que no sea ser último no por nada sino porque joder probar un coche es verdad que ha hecho muchos test y muchas historias con el Alpine pero lo tiene difícil y luego han puesto este tweet vale gracias Esteban como si no le estuviera echando en la última carrera gracias Esteban hemos compartido unas memorias especiales recuerdos especiales juntos y te deseamos lo mejor para tu siguiente etapa es que es que de verdad es que de verdad es que de verdad es que no es que no son 5 puntos Haas no lo pilla bueno Gasly fue quinto por circunstancias en las que perfectamente un Haas podía ser quinto no está tan no lo tiene tan en el bolsillo esta Plaza Alpine la tiene fácil pero no la tiene tan en el bolsillo pero 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 esto es esto es increíble de verdad esto es increíble y ya digo es que no gana nada Alpine haciendo esto no no entiendo como han querido dañar tanto la reputación el equipo Alpine haciendo esto de verdad si querías dar un golpe sobre la mesa de equipo chulo serio y de y de aquí mando yo haber despedido a Esteban Ocon después del accidente de Mónaco ahí si que era un momento de decir hey el equipo importa más que nadie esto claramente es una rabieta que tienes con tu piloto con un piloto que tampoco es el tío más pacífico seguramente que existe y lo bajas a falta de una carrera y no sé no sé le haces le haces no sé no sé es que me hace mucha gracia perdón la excusa de de no es que así de esta manera puede correr con Haas hemos llegado al acuerdo que acuerdo podías dejarle correr con Haas perfectamente han chantajeado Esteban Ocon o te bajas del coche o no pruebas el Haas el lunes y Ocon habrá dicho a ver tengo dos opciones una decir que no que me quedo igualmente y saber que la ayuda que vas a tener por parte del equipo es mínima para ese gran premio de Abu Dhabi o aceptar no te queda otra si el equipo te hace este chantaje no te queda otra que aceptar no te queda otra no puedes decir pues no pues me quedo en el coche tal porque sabes sabes que el trato no va a ser favorable y aún así sería una despedida más digna del equipo Alpine a Ocon que así o sea es que no es que Alpine no va a despedir en pista Ocon es que es muy fuerte es muy fuerte que no vaya a despedir en pista Ocon es muy grave de verdad o sea es al final o sea que no haya una radio final de 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 su ingeniero decir bueno Esteban pues gracias por estos años tal que Ocon dedique unas palabras al no sé está tan mal hecho que yo ayer no me lo podía creer y hoy me lo sigo sin creer de verdad no sé no sé es un detalle feísimo para 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 el único piloto recordemos que les ha dado una victoria desde que existe Alpine en Fórmula 1 y en los últimos 15 años y dicho 15 así rápido tal no estoy haciendo la matemática en la cabeza pero vamos ya me entendéis no lo sé no lo sé detalle detalle feo de Alpine detalle de equipo chico detalle de equipo minúsculo la verdad y no me ha gustado no me ha gustado y dependientemente ya digo tampoco Ocon es mi invierto favorito todos lo sabéis pero creo que aquí podemos estar todos más o menos de acuerdo en que lo que se le ha hecho a Ocon es una auténtica una auténtica cerrada pero bueno a ver qué tal Jack Duhan tengo cero expectativas con este chico para el año que viene cero a ver qué tal lo hace en Abu Dhabi carrera para para probar y y tiene mucho que demostrar eh Jack Duhan mucho porque con la pinta está molestando pero ya veremos ya veremos esto ya es otro otro tema de otro tema de conversación lo que me ha gustado ¿Qué dina? Gracias.